Desde todos es conocido que el mundo rural, nuestros pueblos pierden población y muchas veces no hay un relevo generacional para los trabajos, pero cada vez más hay más iniciativas para luchar contra la despoblación, contra esto, Imanol. Eso es, Vanessa. Nosotros aquí en Conexión Aragón prácticamente todas las semanas recibimos algún mensaje de, como por ejemplo, la vecina Trini de la prueba de Valverde en Teruel, que se quiere jubilar y no encuentra relevo para regentar su negocio, un hotel. ¿La escuchamos? Ha llegado ya un momento de la jubilación, de descansar y lo hemos puesto a la venta a ver si con una poca de suerte coge alguien y no tenemos que cerrar o haremos un traspaso o lo que sea para que no se cierre. No solamente es el hotel, es que hay muchos más negocios que están ya, pues aquí en la Puebla también hay otro, la carnicería, la farmacia y todo eso que también se van a jubilar este año y claro, tienen que cogerlo la gente joven porque es que si no va a ser un problema tremendo. Bueno, Vanessa, y para luchar contra la falta de mano de obra en los pueblos de Aragón ha surgido una iniciativa que se llama Rural Jobs que busca conectar ofertas laborales públicas y de negocio con gente que busca trabajo. Vamos a verlo. Se busca arquitecto en Barbastro, albañil en Fuende Todos, cocinero en Lécera o monitor de colegio en Griegos. Estas son algunas de las ofertas de trabajo que ofrece Rural Jobs, una iniciativa para dar a conocer las oportunidades de empleo en el medio rural aragonés. Bueno, que vivan en la ciudad fundamentalmente, porque bueno, porque la mayoría de la población vive en la ciudad, pero también a personas que a lo mejor son jóvenes, son personas de los propios territorios rurales que están estudiando fuera y que las desconocen. Pero en el mundo rural no hay solo oportunidades en empresas privadas, también se encuentran los servicios municipales. Los co-working, como pueden ser un multiservicio, como puede ser un albergue municipal, incluso los bares sociales. El requisito fundamental, querer cambiar de vida, dejar la gran ciudad y querer vivir en un pueblo. Es que en medio rural la gente valora muchísimo el contacto con la naturaleza y lo que eso supone para la salud de las personas. Pero ya saben que en toda búsqueda de empleo hay dificultades. Y es que para muchos de estos trabajos, como ocurre en las grandes ciudades, también se requiere una cualificación. Pueden faltar ingenieros, veterinarios, hay poca gente en los oficios. Hay poca gente que es fontanero, o sea, para trabajar en fontanería, para trabajar en electricidad, para trabajar en carpintería. Otro gran problema al que se enfrenta este proyecto es la burocracia. Las ofertas se cuelgan en internet y se vuelven globales. Y muchos de las que las solicitan son extranjeros. Buscando una mejor vida, sobre todo huyendo a veces de conflictos, de zonas de violencia. O sea, nosotros no somos expertos y sabemos, propio gobierno español y todo eso, ha anunciado muchas veces que tienen que reformar toda la normativa que regula todo el tema. Un proyecto pionero que se está reformulando para dar mejor servicio y de esta forma luchar contra la despoblación. Vamos a conocer ahora con datos en qué consiste esta iniciativa para buscar empleo de Rural Jobs. En estos momentos están trabajando 10 comarcas de las tres provincias, Zaragoza, Huesca y Teruel. Han ofertado ya 203 oportunidades profesionales diferentes de empleo, de instituciones, de ayuntamiento. Hoy, a día de hoy, por ejemplo, tenemos 94 ofertas de trabajo. La gente puede entrar a la página web y si quiere y le interesa alguna puede buscarla. Y, en total, han encontrado ya gente que se ha interesado por esta página web y por esta 182.000 visitas en la web. Gente que se ha interesado en ir a trabajar a los pueblos de Aragón. ¿Cuál es el problema? Como comentábamos antes, hay mucha gente que no le apetece vivir en el medio rural. La gente que vive sabe que es muy complicado. Se buscan también trabajadores cualificados, se necesitan veterinarios, dentistas, ingenieros. Y también, Vanessa, la extranjería. ¿Por qué? Porque mucha gente, al estar estas ofertas en la página web, son ofertas globales. Interesa a mucha gente, pues, de América Latina, del Este. Esta es la realidad de esta iniciativa, Vanessa. Claro que le pasa a esas personas que a la hora de incorporarse a ese puesto de trabajo, pues, pueden tardar en venir, pueden tardar en conseguir, pues, esos documentos necesarios para poder optar a estos puestos de trabajo. Pero también hay que buscar esa parte optimista, esa parte buena, porque siempre hay quien encuentra en el mundo rural una opción de trabajo. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Pablo, porque él ha encontrado trabajo en un pueblo, en una localidad aragonesa, concretamente en Lécera. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Estás ahora mismo en Lécera y, si no me equivoco, estás en tu farmacia. Eso es, ya lo podemos decir, en mi farmacia. Y eso, esta semana estoy de guardia, entonces me pilláis aún por aquí. ¿Por qué decidiste apostar por Lécera, por quedarte con la licencia de esa farmacia, por empezar ahí tu vida laboral? Pues, al final, lo simplifica todo y luego también la posibilidad de seguir durmiendo, viviendo en Zaragoza y la proximidad, al final son 60 kilómetros, que no me cuesta nada hacerlo si estoy aquí, la verdad, que en la mar de agosto. Pablo, entendemos que la burocracia y que coger una farmacia en un pueblo es más barato que, por ejemplo, aquí en la capital, en Zaragoza. Sí, eso es, ese es uno de los pros que tiene. Cuéntanos, no, no, estábamos aquí los dos, tenemos tantas preguntas, Pablo, que yo creo que la próxima vez lo que vamos a hacer es irnos y visitarte allí en directo. Estábamos hablando con Imanol porque no sabíamos si en algún principio pensaste en quedarte en Zaragoza o ya directamente pensaste en salir fuera. Yo creo que lo tenía muy claro, o sea, yo creo que para comenzar es mucho más sencillo, es más tranquilo, luego la calidad de vida al principio también es mucho mejor. Entonces, yo valoraba casi seguro que me iba a ir fuera, al menos para empezar. Pablo, cuéntanos, llevas ya unos meses trabajando en la farmacia de Lécera, ¿cómo está siendo la experiencia? ¿Los vecinos, las vecinas, te tratan bien? Sí, eso es lo que mejor, la verdad, la verdad que la gente me ha acogido muy bien. Aquí son todos majísimos, no he tenido ningún problema, muy cercanos, y luego valoran muchísimo el valor asistencial que damos los farmacéuticos, sobre todo en la zona rural. Bueno, Vanessa, tenemos que decir una cosa, que Pablo conoce el lema de la vida en el pueblo, la vida mejor, porque Pablo es verdad que es de Zaragoza, pero sus padres tienen pueblo y eso también te habrá tirado para ir a Lécera, entendemos, ¿no, Pablo? Esto es, al final tengo la capacidad de que mi pueblo queda un poquito a mitad de camino entre Lécera y Zaragoza, entonces muchas veces vivo ahí con mis padres, que también nunca está mal. Bueno, pues Pablo Corvinos, muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por esa iniciativa, ese inicio de esa vida laboral, y lo dicho, que iremos a visitarte. Cuando queráis. Gracias, Pablo. A vosotros. Veíamos, como Pablo, son muchos también, los jóvenes también, que poco a poco, no muchos, pero sí que cada vez más van mostrando ese interés por desplazarse hasta las zonas rurales, y sobre todo aquí decíamos, Imanol, que lo que más se valora es esa cercanía, ¿no?, de Pablo junto con los vecinos de Lécera, con la confianza de que pueden ir y preguntarle, que les asesoren, y a veces esa costumbre que tenemos, no dame esa caja de pastillas de este color, ¿no?, que siempre son un poco las anécdotas de la farmacia. Y sobre todo, Vanessa, dejar claro que en los pueblos hay trabajo, que buscando se pueden encontrar, y que la vida está muy bien, nosotros que somos de pueblo, que se puede vivir muy a gusto. Pues ahí queda ese alegato de mi compañero Imanol, y recuerden esa página web que nos decía Rural Jobs, donde pueden encontrar diversas opciones y ofertas de empleo.